Volvimos después de un mes sin entrenar, los chicos estuvieron haciendo algunas cosas solos cuando se podía y ahora ya hace tres semanas que estamos entrenando con el grupo. Bueno, estamos bien, esperando que se pueda volver lo antes posible. En su momento, la última vez que hablábamos, podían entrenar. ¿Costó mucho el tema del parate? De un momento para el otro quedó todo prácticamente suspendido. Bueno, me decías que estuvieron trabajando de manera virtual. Sí, sí, como te decía, a ver, los chicos ya venían del año pasado, cuando se paró, lo fueron llevando de a poco, que 15 días, que un mes, que 15 días, y no se jugó en todo el año. Ahora los chicos pensaban más o menos lo mismo y hubo un bajón ahí, se bajonearon un poco, pero bueno, pudimos mantener que vayan haciendo algunos días, que entrenen solos en el paseo parque, y van a correr al campo. Y bueno, por suerte están bastante bien, volvimos, empezamos de a poquito y ahora ya los trabajos son más intensos, con pesas, así que bueno, estamos bien. Lo que muchos se están preguntando, ¿cuándo podría llegar a arrancar el campeonato de la Liga Santa Fecina? ¿Ustedes tienen algún indicio? ¿Se sabe algo? ¿Va a continuar el campeonato? ¿No va a continuar? Que va a comenzar, las versiones son en agosto, bien, bien confirmado, no hay nada. Lo del campeonato tampoco no se sabe, si se va a dar por finalizado ese campeonato, y va a comenzar uno nuevo, o se va a terminar este. Pero bueno, nosotros nos estamos preparando para lo que nos toque. Lo más importante creo que es que volvamos a jugar, que volvamos a competir, y que los chicos vuelvan a enfrentarse a los equipos de la Liga, y se vuelva a sentir eso de jugar y entrenar para jugar los fines de semana, que es lo más importante. Físicamente, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo están los jugadores? ¿Les afectó el parate? Sí, cuando volvimos un poco estábamos fuera de ritmo, ahora ya empezamos a entrenar más fuerte, nos costó una o dos semanas de adaptación, ahora, como te dije, ya empezamos a utilizar las pesas, así que bueno, también estamos haciendo un trabajo físico más fuerte, y bueno, ahora yo creo que ya nos estamos encaminando a volver a lo que éramos. El tema de los entrenamientos del plantel, digo, ¿están entrenando con plantel completo? ¿Hay alguno que por ahí de afuera que no está pudiendo venir? Esta semana ya empezaron a venir todos, empezaron a venir los de Santa Fe, Guillermo Leiva de Sauce, la gente de Galvez también, así que bueno, ya estamos con el plantel completo, estamos entrenando bien, como te decía, y bueno, esperamos que se reanude lo antes posible. Todo encaminado para que sea pronta la competencia, lo que todos estamos esperando, que vuelva el fútbol del sábado. Sí, sí, como te decía, a ver, los chicos necesitan entrenar, pero después también el fin de semana jugar, porque si no se decan, se bajonean, no es lo mismo, y por ahí los partidos son importantes, porque uno entrena para eso. Cristian, no te robamos más tiempo, sabemos que estás en medio del entrenamiento, así que te agradecemos tu tiempo, y bueno, esperemos pronto volver a hacer una nota dentro de la cancha. Dale, muchísimas gracias, y sí, ojalá volvamos lo más pronto posible a jugar.